Buenas noches, hoy es viernes y por eso les tenemos una invitada muy especial, un talento enorme, una gran amiga de esta casa y más adelante les cuento una infidencia de su historia, que en los últimos dos años pues decidió dar un break en su carrera para dedicarse a componer. Ella es una de las voces más bellas del folclore vallenato colombiano, ella es actriz, es cantante, acordeonista, que tras dos años de silencio, como les decía, vuelve al reo de musical con su segundo sencillo como solista, no me da la gana, un tema que ella misma compuso, ella es Mimi Anaya. Hola Mimi, gracias por estar con nosotros en El Punto. Giovanni, muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí en El Punto, en el lanzamiento, que es mi casa además, que he sido invitada ya por varias, en varias ocasiones, feliz además porque me abrieron las puertas para el lanzamiento de este nuevo sencillo que se llama No Me Da La Gana. ¿Dos años estuviste por fuera del ruedo? Sí, dos años sin grabar, grabé mi primer sencillo que se llama Que Me Perdone Alejo, digamos a raíz de una serie de televisión que grabé, un año estuve digamos sabático componiendo, pero bueno finalmente resultamos con este sencillo que es de mi autoría, bueno en coautoría con una amiga, gran amiga, se llama Adriana Granobles. De Cali, ¿no? De Cali, una productora musical caleña. ¿Y su hermano también trabajó en la producción? Así es Giovanni, mi hermano, esa canción la hice en Medellín, bajo la producción de mi hermano Alvin Anaya, le hice en El Mafia, él toca con Daniel Calderón y Los Gigantes, pero mi hermano es un gran compositor, digamos, pero principalmente es un gran acordeonista y también productor musical, a quien pues le dejé la canción no me da la gana y además hizo de esta canción una gran canción, le hizo los arreglos musicales y bueno, estamos felices con el resultado. Mimi, ¿por qué no le da la gana? Hablemos de esa canción. Bueno, yo creo que a uno no le dan gana, no le dan la gana de muchas cosas en la vida y a raíz de muchas experiencias amorosas, esta canción nace... ¿Suyas? Sí, sí, Giovanni, esta canción nace un día, una tarde, que con Adriana Granobles, la caleña, me fui a su casa, le dije quiero, vamos a componer porque las dos nos fluye mucho el tema de la parte de composición y dijimos, ven, vamos a sacarle, yo estaba en una tusa... Eso le iba a decir, las dos, porque están en una tusa terrible. Las dos, las dos, las dos, ella también estaba en una tusa, yo estaba entusada también y dijimos, vamos a componerle una canción a esos hombres que nos han hecho daño y cuando vuelven otra vez decimos, ya no me da la gana de regresar contigo, no me da la gana de volver, ya es tarde, ya estoy feliz, es un poco como esa la temática de no me da la gana. ¿Cómo una mujer con tanto talento, tan fuerte, le hacen daño? No, uno está expuesto a que le hagan daño siempre, ¿no? De hecho, pues, el amor, el amor es tan libre que yo creo que no importa si uno es músico, si uno tiene talento y nada, pero cuando uno es tan fácil hacer daño o la gente también se acostumbra a hacerle daño, yo creo que eso no tiene nada que ver con el tema de si uno es talentoso, si uno es joven, si uno es anciano, no, el amor es amplio y se vale lo que sea, como decir, ya no me da la gana también. Y no me da la gana es un desahogo. Así es, Giovanni, un desahogo y yo creo que todos hemos pasado por ese no me da la gana, ¿cierto? Tú pasaste por eso. Yo creo que todos hemos pasado por eso, por ese tema de ya no seguir, ya nos hicieron daño y llegó el momento de pensar en mí, llegó el momento de pensar en que yo creo que en todas esas mujeres que además estamos ahora como en ese boom de las mujeres en el vallenato y de componer una canción que digamos, bueno, tú tuviste tu tiempo y a mí pues me toca el mío y yo creo que es el momento de decir, aquí me paro, no estoy contigo y ya no voy a volver contigo. El tema de las mujeres en el vallenato, digamos el vallenato es un mundo, me perdona si estoy equivocada, pero es un mundo muy machista, es un mundo muy de los hombres, pero gracias a ti y gracias a otras también compositoras, esto se ha venido rompiendo y ustedes están creciendo bastante, ¿no? Sí, afortunadamente... ¿La receptividad del público vallenato? Ya, ya, es otra cosa, el vallenato femenino, pues veo muchas colegas mías que están también rompiendo esquemas, mujeres con unos talentos impresionantes, que además las admiro muchísimo, cantantes, lo que pasa es que acordeonistas y cantantes somos muy pocas. No, eso es un talento que lo tienen dos o tres personas en Colombia y tú eres una. Así es, afortunadamente, afortunadamente. ¿Quién es tu inspiración musical? Mi inspiración musical lo fue Graciela Chela Ceballos, que fue la primera de las primeras pioneras acordeonistas en Colombia. Sí le tocó duro a ella. Así es, Giovanni, digamos que tuve la oportunidad de hacer en la serie de televisión donde yo trabajé, de hacer el personaje de ella, de Graciela, así que... Pero también... Con razón te fluía. La fortuna, exacto, también la fortuna, Giovanni, de conocerla personalmente y de ser muy, muy amiga íntima de ella, de conocer su vida, su familia. Ella nació en Barranca Bermeja, pero se crió en Cartagena y digamos que tuve la fortuna de adentrarme un poco más a su vida, a sus inicios. Entonces, claro, me fue un poco más fácil personalizarla en esta serie y finalmente logramos hacer un buen trabajo en equipo. Que en paz descanse, Chelita, fue mi fiel ejemplo. Sigo diciéndolo a quien admiré y que era de las mujeres más berracas acordeonistas que existe en el país. Tú eres una mujer muy berraca, lo digo de verdad, porque te conozco desde hace muchísimos años y has hecho unas peleas muy duras en tu carrera profesional. Has hecho de todo, te ha tocado de todo. Así es. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es la próxima meta? Bueno, después de No me da la gana, voy a seguir componiendo. Giovanni es digamos que otra, es un acompañamiento más que le ha dado la composición a mi carrera artística. Voy a seguir grabando, voy a seguir en la lucha, en mi carrera musical por dar por lo menos, seguir dando pasos gigantes, seguir dejando huellas y que seamos todas las que somos ahora un ejemplo para todo ese retoño de niñas que están empezando a tocar instrumentos. No solo el acordeón, la caja, la huacharaca, el piano. Entonces, quiero que alguna vez, si ya no existo en este planeta, la gente diga que mujer berraca es un ejemplo de... ¿Y el periodismo qué? Porque la infidencia es que estuvo a punto de presentar un programa periodístico. Giovanni, bueno, debido a mis tantas presentaciones, yo soy una mujer que no me quedo quieta, ¿sabes? Sí, nos consta. Y hoy estoy aquí, afortunadamente, siempre estoy en presentaciones privadas y pues obviamente el periodismo me encanta. Siento que es una carrera que me saca esa parte expresiva que tengo y sobre todo que me encanta escribir, a mí me encanta escribir. Entonces, uno todo, pero decidí darle la oportunidad, después de haber trabajado también muchos años como periodista, ya ahora dedicarme 100% a la música y seguir trabajando. No es fácil, Giovanni, pero seguimos, seguimos trabajando en eso y gracias a personas como tú que he sentido un apoyo incondicional y al programa, programas como este de Al Punto. ¿Cuántos acordeones tienes ya? Cinco. ¡Uf! Pero me faltan muchas todavía. ¿Por qué tantos? ¿No basta uno? Bueno, se lo pregunta un rolo que no tiene idea del vallenato. ¿Por qué tantos? Giovanni, lo que pasa es que un acordeonista tiene varios acordeones por los tonos. En un acordeón solo se consiguen, como son tres hileras, te consigues tres tonos. Es decir, este es un similar, solamente puedo tocar en cualquiera de estos tres tonos. Entonces, pueden existir otras acordeones que sí, como do fa si, un la re sol, bueno, no sé, un cinco letras que es un si bemol, mi bemol, la bemol. Entonces, dependiendo como la canción en que yo, la cual yo voy a cantar, ejecuto el acordeón, el tono que yo quiera. Entonces, es por eso. Pero quiero más. No, me imagino. Tengo de todos los colores además. Mimi, una compositora como tú, cuando se sienta a escribir, ¿quién la acompaña? ¿En qué piensa? ¿Su vida? ¿Se deja permear por la vida de otros? ¿O se imagina cosas? Sí, sabes que eso, como siempre he dicho, son momentos de inspiración. Yo puedo, no sé, por ejemplo, yo he soñado con letras y melodías que me levanto y las tengo en mi cabeza y tengo que grabarlas de una vez. Entonces, son como momentos, algunas cosas obviamente son inspiradas en cuanto a mi vida personal, pero no siempre. Yo puedo escuchar una historia de vida tuya, de amor o, no sé, alguna experiencia muy propia y puedo transformarla en canción. Pero eso depende. Yo creo que son momentos de inspiración instantáneos y hay que aprovecharlos. Mimi, ¿usted qué opina de los nuevos géneros musicales como el reggaetón? Y se lo pregunto porque la semana pasada el debate era que en unos premios internacionales no los metieron. Bueno, a ver, te cuento. Yo prefiero ser un poco cariñosa con este tema porque obviamente el reggaetón es un ritmo que está ocupando mucho más espacio que el vallenato y que otros ritmos colombianos. Pero es respetable. Siento que no estoy muy de acuerdo en algunas letras porque yo soy un poco más tradicional. Dos uvitas de tono. Sí, exacto. Yo soy un poco más tradicional, pero también respeto. Ojalá lo guíen por otra parte. Ojalá lo guíen. Más como una letra un poco más donde no se falte tanto el respeto, donde no maltraten a la mujer. Entonces es un poco, pero es respetable. Hay algunos reggaetones que sí valen la pena, que hablan, que tienen letras bonitas, pero en verdad pienso ser sutil con el tema. Lo respeto y pienso que hay cabida para todo. A la gente que le gusta el reggaetón, a la gente que le gusta el vallenato, la ranchera. Así que para quien le guste, pues... Bueno, pues yo me monto en el tren del vallenato y me monto en el tren de su vallenato. En verdad que la aprecio mucho y la admiro muchísimo. Está haciendo usted una gran carrera. Va disparadita para arriba. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a todos los televidentes en estos momentos. Les mando un beso enorme. Y bueno, que me sigan en todas las redes sociales. ¿Tus redes sociales son cuáles? En Instagram estoy como Mimi Anaya O. En Twitter estoy como Mimi Anaya Kion Al Piso. Y en Facebook como Mimi Anaya Sound. Bueno, y vamos a escucharla. A eso, a eso, a eso. Por eso estamos acá, mejor dicho. No me da la gana de Mimi Anaya. Paula, esta es la música bonita. Solo le dejo esta reflexión. No me da la gana de Mimi Anaya. No me da la gana de volver contigo No me da la gana de volverte a ver Ya no siento ganas de mirar tus ojos Y entre tus caricias volverme a perder Ya no creo en nada ni en tus sentimientos Ya no creo en frases de esas de cajón Dices que me amas y yo no lo creo No quiero el veneno de tu corazón Y quiero que te vayas lejos de mi vida Y espero que Dios te ayude a comprender Que el amor se cuida y nunca se lastima Que el amor no duele cuando es de verdad No me da la gana de volver contigo No te ilusiones porque ya no quiero Por más que intentes, mustrame otra cara No me convences, vete que no quiero No me da la gana de seguir tu juego No te ilusiones porque ya no quiero Por más que intentes, mustrame otra cara No me convences, vete de mi lejos No me da la gana de volver contigo No me da la gana de volver contigo Sé que todo pasa en tiempo sana y te diré Y esto, el mundo da vueltas, todo se devuelve Y si estoy dolida es por tu falsedad Hoy renuncio a todos, todos tus recuerdos Y perdono lo que me hiciste llorar Y quiero que te vayas lejos de mi vida Y espero que Dios te ayude a comprender Que el amor se cuida y nunca se lastima Que el amor no duele cuando es de verdad No me da la gana de volver contigo No te ilusiones porque ya no quiero Por más que intentes, mostrame otra cara No me convences, vete que no quiero No me da la gana de volver contigo No me da la gana de volverte a ver Por más que intentes, mostrame otra cara No, no me da la gana de seguir tu juego No te ilusiones porque ya no quiero Por más que intentes, mostrame otra cara No me convences, vete que no quiero No me da la gana de volver contigo No me da la gana de volver contigo No me da la gana de volver contigo Ahí me tienen ustedes Es Mimi Anaya Esta es la música linda, la música colombiana Que nos llega al alma Un desahogo Paula, esto es música Ya nos encontramos en el set de Red Man Noticias Antes las imágenes internacionales del día ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate!